A la vista del gráfico semanal de los títulos de Campo Frío podemos comprobar cómo el precio se está desplazando con suma precisión dentro de un impecable canal alcista desde que comenzó el año. Técnicamente parecía cuestión de tiempo que como mínimo el precio buscará la parte superior del canal alcista en torno a los 6,40 euros. Por encima del canal ya no presentaría resistencias importantes hasta los 7,20 euros, los máximos de 2012. Hoy hemos conocido que la mexicana Sigma ha lanzado una OPA sobre la compañía de alimentación por un importe de 6,80 euros por acción, por lo que, como es lógico, el precio le llevará claramente a superar la parte alta del canal alcista antes mencionado. No es descartable que incluso el precio, poco a poco, supere el precio inicial de la OPA ante la posibilidad de que el mercado crea que se pueda producir una lucha de poderes entre el grupo mexicano Sigma y el grupo chino Shuangui, que a día de hoy es el principal accionista de la compañía.